Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Laurín Televisión. Hoy es martes 25 de agosto. Comenzamos con los titulares. El Ayuntamiento de Laurín, el Grande, está procediendo en la carretera de Carta Mala a sustitución de la tubería de suministro de agua potable, que surte a la zona de Los Javieles, Pontezuela y Pozo Judío. Un cambio que se debe a que las anteriores eran muy antiguas y causaban continuos cortes de agua. Los talleres de encaje de bolillos y pintura al óleo del Área de Igualdad estarán presentes durante la Noche Creativa e Onoé. En la calle Real expondrán sus mejores obras para que disfruten de ellas a Laurinos y visitantes. Y los pequeños también podrán disfrutar de actividades programadas para ellos durante la Noche Creativa. Así, desde un cuento de Frozen a actividades con globos y chapas, hasta un taller de astronomía serán los grandes reclamos. Hasta el próximo 31 de octubre nos encontramos en periodo de peligro medio y alto ante el riesgo de incendios forestales. Así, queda totalmente prohibido realizar la quema de residuos agrícolas en área de influencia forestal. Y aquellos que estén fuera de esta deberán solicitar permiso y extremar precauciones. Ya pueden volver a disfrutar de los vídeos emitidos por Alaurín Televisión sobre la festividad de la Virgen de Gracia a través de YouTube. Una información que pueden complementar con la publicada en nuestra web y redes sociales. El Club Deportivo Alaurino jugará su penúltimo partido de pretemporada contra el Cártama. Será mañana a las 8 y media de la tarde en el Miguel Fijones. El plazo de inscripción para la Escuela de Baloncesto está abierto hasta este viernes para antiguos alumnos. Será a partir del lunes cuando los nuevos interesados en formar parte de ella puedan realizar sus inscripciones. Y comenzamos. El Ayuntamiento de Alaurín, el Grande, está procediendo a la sustitución de una tubería en la carretera de Cártama. Un cambio que mejorará el suministro de agua potable a los vecinos de la zona de los Javieles, Ponte Zuela y Pozo Judío. En estos días el Ayuntamiento está procediendo en la carretera de Cártama a la sustitución de la tubería de suministro de agua potable que surte a toda la zona de los Javieles, Ponte Zuela y Pozo Judío. Un cambio en estas instalaciones debido a que las anteriores eran muy antiguas, de Uralita y daban muchos problemas. Incidentes que se acentuaban en época estival cuando la presión del agua es mayor que en otros momentos. Unos problemas que causaban continuos cortes de agua derivados de las reparaciones que desde el Ayuntamiento se veían obligados a realizar. Entonces, como medida, desde el Ayuntamiento hemos optado por la sustitución de esta tubería, por una tubería de polietileno, que nos va a evitar en un futuro estos problemas. Con lo cual, a partir de este momento, los vecinos van a poder disfrutar del suministro de agua potable sin ningún tipo de avería, dado que este material no ofrece ningún tipo de problema. Unas instalaciones de la nueva tubería que se están realizando de manera paralela a la otra. Así, los vecinos continúan con suministro hasta que se realice el cambio a la nueva tubería y conexión, que será cuando se produzca el último y definitivo corte. A día de hoy tenemos el suministro de agua establecido para toda la zona, debido a que se está realizando a través de la tubería que se venía utilizando hasta este momento. Y en adelante, pues, solo vamos a sufrir en las próximas semanas un corte de agua que vendrá derivado del cambio de suministro de agua a través de la nueva tubería. Desde el Ayuntamiento se pide la máxima comprensión por parte de los vecinos, ya que estas labores, sin duda, son necesarias. Desde el Ayuntamiento, pues, pedir disculpas por la molestia que esta intervención pueda ocasionar. Como siempre, una actuación de estas características, pues, lo que busca es el bienestar de los vecinos. Y en esta ocasión, pues, era un problema que venía derivado de bastante tiempo. Los vecinos llevaban tiempo con cortes de agua bastante continuados. Y, bueno, pues, esta es la medida que se podía adoptar para solucionar el problema, es la mejor medida que se podía adoptar. Unas mejoras que van a redundar en la calidad de vida de los vecinos de la zona que ya no sufrirán cortes en el suministro. Y continuamos desgranando el programa de actividades de la Noche Creativa E.O. Noé, que se celebrará en Alaurín el Grande el sábado. Los talleres de pintura al óleo y encaje de bolillos del Área de Igualdad también serán partícipes de esta iniciativa cultural un año más. Los talleres de igualdad del Ayuntamiento de Alaurín el Grande volverán un año más a mostrar su trabajo durante la Noche Creativa E.O. Noé del 29 de agosto. Tanto el taller de pintura al óleo como el de bolillos ya vienen participando en ediciones anteriores y, bueno, este año también vamos a contar con estos dos talleres en la calle Real donde van a tener expuestos al público esos fantásticos trabajos que se llevan a cabo tanto en uno como en otro. Las alumnas de estos talleres ofrecerán a los alaurinos y visitantes lo mejor de su propia cosecha. Y es que trabajan durante todo el curso con lienzos y pinceles unas y realizando encajes otras de forma que además de realizar verdaderas obras de arte lo pasan realmente bien. Pues desde esta concejalía agradecer tanto a las dos monitoras de estos talleres y a todas las usuarias esa participación y el esfuerzo que hacen pues para poder estar esta noche creativa en la calle Real y para que así pues todo el pueblo pueda disfrutar de sus obras. Así que no duden en acercarse por la calle Real durante la noche creativa para poder ver de primera mano los trabajos que realizan los asistentes a estos talleres durante todo el año. Y además de los talleres de igualdad la cuarta edición de la noche creativa cuenta con actividades para niños. Así la biblioteca municipal y la callecilla serán los escenarios en los que los más pequeños de la casa encontrarán diversión y entretenimiento. Música, arte, recitales y también actividades para niños y es que la cuarta edición de la noche creativa EONOE cuenta con un sinfín de actividades programadas por el área de cultura del ayuntamiento de Alaurín el Grande en las que hay para todos los gustos. Así los más pequeños podrán disfrutar de cuentos de Frozen a partir de las nueve y media en la plaza de la biblioteca municipal. Pero la cosa no queda ahí. La callecilla volverá a ser el escenario de la calle Es Nuestra. Se instalarán puestos en los que los pequeños podrán llevarse figuras hechas con globos y otros recuerdos como chapas personalizadas hechas al instante. Y para los apasionados de la ciencia volverá el taller de observación astronómica en la terraza de la biblioteca municipal. Allí los pequeños aspirantes a astrónomos podrán contemplar las estrellas en esta mágica noche de cultura y arte. Así que ya ven una completa agenda también para los más pequeños en esta cuarta edición de la noche creativa EONOE en la que la diversión está asegurada para todos los integrantes de la familia Recuerden, el próximo sábado 29 de agosto en las calles de la localidad. Y a continuación les recordamos que nos encontramos en periodo de riesgo de incendio medio y alto. Los incendios que durante la jornada de ayer se han producido en la provincia nos recuerdan la importancia de cuidar nuestro medioambiente y tomar las medidas necesarias para prevenir un incendio. Los incendios, ya controlados, que se han producido en las últimas horas en la provincia de Málaga vuelven a recordarnos la importancia de extremar las precauciones y tomar las medidas necesarias para prevenir un incendio en nuestro entorno. Ayer la provincia vivió una jornada intensa por la propagación del fuego en parajes de gran valor medioambiental al declararse un fuego en el cerro de la Capitanía en Totalán. Igualmente se ha trabajado intensamente en un incendio de Benavís que comenzaba el domingo. Las altas temperaturas y las pocas lluvias hacen que nuestro entorno se convierta en un lugar propio para que cualquier despiste pueda provocar una catástrofe. Por ello es importante saber que desde el pasado 1 de junio y hasta el 31 de octubre nos encontramos en periodo de riesgo de incendio medio y alto. Este periodo supone una serie de requisitos y medidas a la hora de realizar una serie de actividades en nuestro entorno y concretamente en cuanto a la quema de residuos vegetales se refiere. Desde el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alaurín el Grande cada año se informa a los vecinos de la localidad de estas medidas y de la normativa de prevención de incendios forestales de Andalucía para así evitar cualquier peligro en nuestra sierra o medio que nos rodea. Por este motivo las parcelas que estén a menos de 400 metros de terrenos forestales que son la sierra y también los ríos Faala y el arroyo de la villa está completamente prohibido realizar cualquier tipo de quema y de fuego. Aquellas personas y propietarios que sí tengan terreno pero a más de 400 metros de estos terrenos sí podrán realizar la quema siempre y cuando realicen la previa comunicación de que se va a realizar esa actividad. Todas aquellas personas que necesiten realizar esta comunicación deberán de realizar dicho trámite en el registro de entrada del Ayuntamiento donde se les facilitará el formulario que deberán de rellenar con los datos personales de la persona titular de la finca pero también con la persona que vaya a realizar la quema y vaya a ser la responsable de esta actividad. Una vez entregada la documentación deberán esperar 20 días y a partir de este se podrá realizar la quema teniendo como plazo hasta el último día del periodo de riesgo de incendio medio y alto. Igualmente es muy importante cumplir todas las medidas preventivas y recomendaciones indicadas en el reverso de la comunicación. Ante cualquier duda respecto a la parcela, número de polígono, parcela y superficie pueden consultarlo con los técnicos de medio ambiente. Ya saben que esta área se encuentra situada en el nuevo edificio centro. Ya ha llegado el turno de los consejos publicitarios y después les invitamos a que vuelvan a ver la programación especial de la Virgen de Gracia a través de nuestro canal de Alaurín Televisión en Youtube. También les hablaremos de deportes, del encuentro de mañana del Club Deportivo Alaurino contra el Cártama y cerraremos ese espacio de noticias anunciándoles que está abierto el plazo de inscripción para la Escuela Municipal de Baloncés. Y tras la publicidad les contamos que pueden disfrutar de nuevo del Día de la Virgen de Gracia 2015 en nuestro canal de Alaurín Televisión en Youtube. Se lo explicamos, es muy sencillo. Radio Televisión Alaurín El Grande continúa con su apuesta por las nuevas tecnologías para ofrecer que los Alaurinos y personas de otras localidades puedan ver los principales eventos ocurridos y que emitimos desde la televisión y las radio municipales. Ahora, por ejemplo, cualquier persona desde cualquier lugar y en cualquier momento puede visualizar los actos del Día de la Virgen de Gracia celebrados durante este mes de agosto. Es muy sencillo, tan solo tiene que visitar nuestro canal en Youtube tecleando youtube.com barra tv canal para acceder a gran cantidad de contenidos que emitimos desde Alaurín Televisión. Además, no solo podrá disfrutar del Día de la Virgen, sino que también puede ver nuestros informativos y el resto de programas de producción propia. Una apuesta por Internet para que todo el que lo desee pueda ver los espacios de esta casa y que se complementa con el trabajo constante y a la última que tenemos en nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter, donde no dejamos de ofrecer nuevas informaciones y contenidos. Y como siempre, también recuerden informarse de toda la actualidad de Alaurín El Grande visitando nuestra página web. En RTVE Alaurín El Grande podrán acceder a gran cantidad de noticias, reportajes y programas. En definitiva, que esta casa ha crecido y lo ha hecho para hacer más fácil a todas las personas que puedan ver y escuchar nuestros espacios. Y vamos ahora con deportes y les contamos que el club deportivo Alaurín juega mañana por la tarde el último encuentro de pretemporada en casa y penúltimo antes de que comience la competición. Un derbi del Guadalhorce que servirá para terminar de perfilar el equipo. Como todos los derbis, la sana rivalidad está servida y aunque ni uno ni otro se jueguen mucho en este encuentro de pretemporada el orgullo del vencedor es muy apetitoso. Mañana a partir de las ocho y media de la tarde en el Miguel Fijones se verán las caras en el último encuentro en casa de pretemporada el club deportivo Alaurino y el vecino Cártama. Será el penúltimo antes de que comience la competición y le servirá a Fernando Porto para terminar de perfilar el conjunto azulillo. El Cártama es un equipo que la pasada temporada descendió a segunda andaluza pero que se presentará en Alaurín el Grande como un conjunto peleón y luchador. De esta manera la emoción y sana rivalidad están servidas en este encuentro de pretemporada para el que está invitada toda la afición Alaurina para apoyar a su equipo. Ya saben, será mañana a partir de las ocho y media de la tarde en el Miguel Fijones. No se lo pierdan. Hasta el viernes está abierto el plazo de inscripción para los antiguos alumnos que quieran volver a formar parte de la Escuela Municipal de Baloncesto de la localidad. Ya a partir del lunes podrán realizarlo los nuevos alumnos interesados en participar este curso 2015-2016. Un total de 96 plazas se ofertan este curso para la Escuela Municipal de Baloncesto por parte del Área de Deportes del Ayuntamiento de Alaurín el Grande. 96 deportistas interesados en el baloncesto podrán practicar esta disciplina deportiva. Desde el pasado día 18 y hasta el viernes está abierto el plazo de inscripción para antiguos alumnos y desde el próximo lunes lo estará para las nuevas incorporaciones. A partir del lunes 31, pues ya todos aquellos alumnos o alumnas que estén interesados en formar parte de la Escuela pues también podrán pasar por el Polideportivo para hacer su inscripción. Lógicamente esta inscripción está supeditada a que haya plazas vacantes en los distintos grupos que componen la escuela. Una escuela que acoge desde a los más pequeños en categoría Baby Basket hasta a los mayores con la Junior. A principios de este año vamos a acoger como la temporada pasada niños desde la categoría Baby Basket que son nacidos en 2008, 2009 y 2010 y pasando por categoría Mini Basket, Infantil, Cadete y la categoría Junior que serán los niños, los alumnos nacidos en 1998 y 1999 y correspondientes a los 17 y 18 años. Los entrenamientos comenzarán la próxima semana y se esperan novedades en cuanto a monitores y grupos. Esperamos contar con un buen número de alumnos. El año pasado estuvimos por encima de los 90. Si podemos completar estas 96 plazas totales que tiene la escuela y si es necesario pues se podría incluso ampliar. El objetivo de la escuela, lógicamente, como todos los años, pues va a seguir intentando fomentar el baloncesto en nuestra localidad. Todos aquellos interesados en formar parte de esta escuela se pueden informar de sus cuotas y trámites en la oficina del Polideportivo en horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y a continuación les damos la información del tiempo para mañana en Galaurín, El Grande y la provincia. El tiempo para mañana en la provincia de Málaga traerá consigo cielos con intervalos de nubes bajas matinales y brumas, tendiendo a poco nuboso por la tarde, con poca probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas en el litoral, temperaturas sin cambios en el litoral, en el interior mínimas en ascenso y máximas en descenso, vientos flojos. Por otro lado, el tiempo en Galaurín, El Grande será de cielos despejados. Las temperaturas oscilarán entre los 30 grados de máxima y 21 de mínima. El viento soplará del sur a 10 kilómetros por hora y con calma al final del día. Y antes de finalizar, repaso a las noticias destacadas en los titulares. El Ayuntamiento de Alaurín, El Grande, está procediendo en la carretera de Carta Mala, sustitución de la tubería de suministro de agua potable, que surte a la zona de Los Javieles, Pontezuela y Pozo Judío. Un cambio que se debe a que las anteriores eran muy antiguas y causaban continuos portes de agua. Los talleres de encaje de bolillos y pintura al óleo del área de igualdad estarán presentes durante la noche creativa EONOE. En la calle Reales pondrán sus mejores obras para que disfruten de ellas a laurinos y visitantes. Y los pequeños también podrán disfrutar de actividades programadas para ellos durante la noche creativa. Así, desde un cuento de Frozen a actividades con globos y chapas, hasta un taller de astronomía serán los grandes reclamos. Hasta el próximo 31 de octubre nos encontramos en periodo de peligro medio y alto ante el riesgo de incendios forestales. Así, queda totalmente prohibido realizar la quema de residuos agrícolas en área de influencia forestal, ya aquellos que estén fuera de esta deberán solicitar permiso y extremar precauciones. Ya pueden volver a disfrutar de los vídeos emitidos por Alaurín Televisión sobre la festividad de la Virgen de Gracia a través de YouTube, una información que pueden complementar con la publicada en nuestra web y redes sociales. El Club Deportivo Alaurino jugará su penúltimo partido de pretemporada contra el Cártama. Será mañana a las ocho y media de la tarde en el Miguel Fijones. El plazo de inscripción para la Escuela de Baloncesto está abierto hasta este viernes para antiguos alumnos. Será a partir del lunes cuando los nuevos interesados en formar parte de ella puedan realizar sus inscripciones. Y ya para finalizar les dejamos con imágenes de los talleres de bolillos y pintura al óleo que van a participar, como saben, esta noche en la Noche Creativa E.O.N.E. No dejen de participar y ver los trabajos que realizan estas mujeres, ya esta noche tras informativo programación deportiva. Concretamente la visita de la Vuelta Ciclista a España, Alaurín el Grande, del pasado domingo y de ayer lunes, tras esta presentación del Club Deportivo Alaurino. Ya saben más noticias de la localidad a través de la página web rtuelaurinelgrande.com, a través del canal de Alaurín Televisión en YouTube, a través de Twitter y también a través de Facebook. Les esperamos mañana a partir de las nueve y media en una nueva edición de Noticias ATV. La Vuelta Ciclista a España 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 La Vuelta Ciclista a España